Hola que tal, bienvenidos a mi canal creaciones de tina, hoy les voy a enseñar a hacer esta caja mensaje, si en ocasiones te disgustas con tu pareja o tu novio, esta es una linda manera de expresarle cuanto lo amas y la falta que te hace, espero les guste, ahora vamonos con la lista de materiales y con el paso a paso, vas a tomar medio pliego de cartón paja y lo vas a medir en 4 partes iguales de 12 centímetros cada una, lo haces con lapicero sin tinta, esta parte que te sobra la recortas, con la ayuda de la regla vas a doblar las partes que me diste, acá en esta parte me di 12 centímetros, doblamos también con la regla, esta parte la anulamos entonces lo cortamos y ya estas partes cortamos acá, doblamos, seria para armarlas con la silicona liquida pero antes de pegarla vamos a decorarla, lo vamos a hacer con papeles de color, marcadores de vinilo, fotos o imágenes, vas a tomar el papel y lo vas a medir, cortas, igualmente lo haces con todas las partes, vamos a copiar una frase, primero lo vamos a ir adornando, hacemos figuritas, lo que deseen y luego copiamos la frase seguimos haciéndole adornos, punticos, lo repasamos con marcador negro para resaltar la frase, no olvides lo importante que eres para mí, seguimos decorándola, nos quedaría así, ahora vamos a pegarle fotos, fotos pues de los dos, pegamos este papel que es doble, hice unos corazones con papel iris y luego lo repasé o lo delineé con el marcador de vinilo fucsia, para pegar luego la foto, volvemos y delineamos con marcador negro para resaltar la imagen, ahora cogemos este otro papel, le aplicamos pegante en barra, pegamos, recortamos la imagen, acá es la imagen que deseen, igualmente la pegamos y la vamos a delinear con marcador negro, acá copiamos una frase, en este caso copié I love, ahora vamos a aplicarle pegamento blanco y le vamos a dar brillo con diamantina, igualmente lo hacemos con los corazones, y le aplicamos murano, retiramos el murano, igualmente la diamantina, delineamos, para resaltar el papel, igualmente con la letra, y adornamos, hacemos corazoncitos, punticos, eso es opcional, ahora vamos a decorar esta parte, aplicamos pegante en barra, ya tenía adelantada una frase, delineamos, delineamos los corazones, igualmente delineamos el borde del papel, y vamos a pegarle igualmente una foto, para recordarle al novio a tu pareja, esos momentos que vivieron juntos, o que han vivido juntos, la delineamos, y le aplicamos igualmente diamantina a los corazones, nos quedaría así, ahora vamos a coger una tira de papel, y la doblamos en tres, vamos a decorarla con corazoncitos, la decoramos igualmente como hemos hecho con todas las imágenes, luego de decorarla, vamos a copiar una frase, esta sería la frase central, porque va pegada a la base, nos quedaría así, doblamos, y vamos a repasar, la frase de amor, vamos a armar la cajita, aplicamos silicona líquida, o caliente si desean, y la vamos armando, acá en esta parte vamos a aplicar el pegante, y pegamos la frase, o el mensaje, o el mensaje, ahora vamos a decorar la parte, del frente de la cajita, vamos a pegar varios papeles, los delineamos, pegamos el otro color, pegamos este otro color, ahora vamos a hacer un corazón, y lo pegamos acá, vamos a delinearlo, lo pueden hacer con cualquier marcador, con cualquier color, para resaltarlo, igualmente, la decoras, corte una nube blanca, para hacer una frase, para pelear una frase, delineamos, ahora con un resaltador, vamos a resaltar la nube, y copiamos la frase, solo quería decirte, que me hace falta, vamos a aplicarle pegante, pegamento blanco, pegamento blanco, eliminamos toda la frase, y luego le aplicamos la diamantina, pueden escoger el color de diamantina, como más le gusta, retiramos el exceso, y nos daría así, ahora vamos a hacer la tapa, vamos a medir la parte, inferior de la cajita, que son 12 centímetros, vamos a medir 3 centímetros a cada lado, recortamos, y para la cajita, debemos de medir, como fueron 12 centímetros que he medido, vamos a medir, 12.5 x 12.5, y recuerden, que deben de ir, los 3 centímetros a cada lado, recortamos, y con la ayuda de la regla, vamos a ir doblando la capita, cortamos, los 4 extremos, aplicamos la silicona líquida, y armamos la cajita, o la tapita, ahora vamos a decorar la parte superior, vamos a coser el marcador, cualquier color, y vamos a empezar a hacer figuritas, como la quieran decorar, con corazones, con rayitas, con punticos, como deseen, y acá en la parte superior, vamos a copiar, otra frase, no sé tú, pero yo te extraño mucho, y vas a repasarla, para que se vea más, ahora la vamos a repasar con marcador negro, para que resalte la frase, igualmente decoramos, hacemos un corazón grande, le colocamos, o pegamos corazones, de papel, de colores fuertes, y lo vamos a delinear, con marcador negro, igualmente hacemos punticos, y la decoramos, quedaría así, ahora para taparla, vamos a decorar, todas las partes de la cajita, hacemos lo mismo, con otro color, de marcador, para resaltar, las figuras, ahora vamos a hacer, un emoticón, que va dentro de la cajita, vamos a coger, la tela amarilla, cortamos, dos bolas amarillas, y cortamos los ojitos, las cejas, y un corazoncito, que va pegado a la carita, ahora juntamos las dos telas, podemos hacerlo así, o lo volteamos, para coserla, con bastas, nos quedaría así, ya ubicamos los ojitos, lo resenamos, con el grudón siliconado, y ahora vamos a aplicar, bordeador líquido, dorado, para darle brillo, a la carita, cuando seca, queda brillante, lo esparcimos bien, con el pincel, ahora en esta parte, cogimos la aguja de hilo, hacemos un nudo, y lo vamos a pasar, por el ojito, y vamos a copiar, una frase, en este caso, vamos a copiar, o abordar, te amo, y en este caso, bordar las iniciales del nombre de los dos eso es opcional nos quedaría así, ahora con la candela vamos a rematar el hilo y acá con el bordeador dorado le damos brillo a la letra y aquí tenemos signos de admiración nos quedaría así este es el resultado de que esta caja de mensajes está muy tierna, lo dejarás pensativo y el del aquilado si te gustó el tutorial manito arriba, compártelo con tus amigos pero sobre todo suscríbete a mi canal hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!